Merchandising. Promoción en el punto de venta. Existen numerosas acepciones de lo que significa el término promoción de ventas, lo que ha generado confusión en lo que respecta a su delimitación, así como falta de consenso en cuanto a una definición del concepto. En cierto modo, la confusión acerca del alcance de las promociones de ventas proviene de la utilización del término promoción en lugar de ventas, entendiéndolo como local comercial, para denominar al conjunto de técnicas de comunicación persuasivas entre las que se encuentra la promoción de ventas. Con promoción de ventas se hace referencia a aquella forma de la comunicación persuasiva de la empresa, así como a la modalidad de promoción que consiste en ofrecer temporalmente un valor adicional al producto. Sin embargo, no siempre que se utiliza la palabra promoción se hace en sentido genérico. Esto es para aludir a todas las modalidades de comunicación persuasiva de la empresa que engloban la promoción de ventas, la publicidad, la fuerza de ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. Esta utilización ambigua del término ha generado confusión respecto al significado del mismo, puesto que esto tiene lugar también en el mundo anglosajón, ya que muchos autores americanos emplean el término sales promotion para describir todas las formas de comunicación, incluyendo publicidad y relaciones públicas. Esto es como sinónimo de promotion, término generalmente empleado por los autores británicos. Asimismo, en otros casos se ha empleado promotion para hacer referencia a la promoción de ventas, tal y como ocurre en español. Asimismo, en otros casos se ha empleado por los autores británicos. Asimismo, en otros casos se ha empleado por los autores británicos.